Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo Coma Comida. En esta ocasión vamos a cumplir el deseo de muchos. Bueno, en verdad de uno solo. Pero vamos a probar helado de menta granizada. Pedimos lo que habían pedido en los comentarios, que son menta granizada. Y después elegimos otros sabores. Habíamos elegido multifruta, pero multifruta no había. Así que tuvimos que elegir... Es un éxito el multifruta. Claro, musgue, el limón, que debe ser este que está más... Parece que no está hablando. Acompañe, empezamos. Con limón. ¿Qué es el que cubre todo? Se van a combinar los tres y van a hacer un vómito horrible. No, este es coco. Es coco. Pero... No, no es de lo mejor realmente. Pues coco. No tiene mucho sabor. Nunca nadie habrá pedido coco. No, creo que es la primera vez que la usan. A ver. Pero bueno. Me toca probar... Pasa que... Me toca probar el de coco. Porque... El de limón... No, para. Ahí tienes los dos. Tienes un poquito de coco y un poquito de limón. Ah, el de limón es muy agrio. Pero tiene gusto como si fuese una torta. Está muy bueno, güey. El de limón. ¿Qué? ¿El fondo que sé de escuchar ahora? Sí, es una canción cristiana. Pero no somos cristianos. Estamos en una radio donde vas a probar... Estás comiendo el de coco. Qué asco. Saben que es muy asqueroso... Que... El coco y el limón tienen el mismo color blanco... Y uno lo agarra de entre medio... Y los... Los sabores se combinan y son un asco. La textura es diferente. Es una buena cucharada como cuando sea... Saben que en todos te ofrecen... Con fruchos. Ahí está. Es una buena... Hay unos caramelos que se parecen mucho. Unos que tienen... Son de menta y chocolate. Corazón de chocolate y afuera son medio blancos. Y hoy le voy a asustar a mi lado. Me encanta este día. Aquí no. Voy a probar esta cosa. Bueno. A ver qué pasa. Voy a probar menta granizada. Contra mi voluntad. Pero es lo que hay. El chocolate es bueno. Pero... A ver... No sabe a... Dentrífico, dentífrico, o como se diga. Sabe a esos bombones de menta. Tengo que decir que es más feo el helado de coco que el de menta granizada. Creo que esto es algo que nadie se esperaba. Tengo un reto para vos. De este lado hay limón. De este lado hay menta granizada. Agarra un poco y un poco y proba el sabor. ¿Todos juntos, no? Sí, dos, tres. No, no. Limón y menta granizada. Esa es una mezcla. Está horrible. Pero el chocolate lo salva. Es completamente un crimen comer estos sabores de helado. Acá se ven bien los colores. Miren esto. No es disfrutable. O sea, bajo la menta granizada no está tan mal. Pero si llegas a comer con un poco de limón... El estómago valió... Perca. A lo que va. A la helado de limón le daría un 5. A la menta granizada un 4. Y al coco un menos... 750. Es un asco. Puntuación. Bueno, mi puntuación es el coco... 2 de 10. La menta granizada... 3 de 10. Y el limón también, 3 de 10. Bueno, bastante bien. Ahora que esta vez sí estuvimos parecidos.